Tengo miedo a las introducciones. Bienvenidas y bienvenidos todos a un podcast más de este su bonito espacio Bingo Podcast. ¿Cómo estás, Malfi? Muy bien, muy bien. Muy emocionada de este podcast porque fíjate que te voy a contar una anécdota. La verdad queremos hablar con mucha gente, especialmente gente que ya forma parte de la industria del entretenimiento y musical, porque siempre tratamos de que en Bingo todas las personas que asesoramos y que se nos acercan para hacer citas y todo y para platicar con nosotras, casi todas y todos quieren saber, así como, no quiero decir el chisme, pero sí quieren saber como el behind the scenes, ¿no? O sea, quieren saber como realmente cuál es la verdadera faceta de una persona detrás de cámara y adelante, ¿no? Y yo siento que hay muy pocas personas que realmente conocen los in and outs de los, pues sí, de las personas involucradas en la industria y yo digo que esas pocas personas son los periodistas y son todos aquellos que realmente tienen una conversación face to face con aquellas personas que admiramos y que queremos mucho y que escuchamos todo el tiempo, ¿no? La semana pasada yo tuve unas entrevistas con Ozuna para promover su concierto acá en CDMX y llego y me dice Valeria, ya llegó Luciana de Telehit y yo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuál? Espera. Y hace unas semanas, la gran RP de Luciana se puso en contacto con Bingo para, para realmente generar una conversación súper chida con ella y yo dije, ¡guau! Se juntaron los astros porque la conocí, un amor de persona y aparte también, deja tú eso, la entrevista que hizo rapidísimo, o sea, estábamos súper estresados, teníamos que salir en 10 minutos, ella se tenía que ir a Santa Fe, tenía que llegar a las 6 de la tarde, ya eran las 5, lo hizo magistralmente y eso habla de alguien que realmente sí sabe la importancia de qué significa una entrevista, cómo un artista se pone enfrente de los medios, cuál es la cara que queremos que nos enseñen también, porque a veces los entrevistadores tienen como que indagar y bueno, fuera de eso evidentemente Luciana tiene muchísimos más talentos de los cuales nos va a platicar ahorita, pero bueno, por eso estamos aquí. ¡Ay! ¿Cómo están? Bueno, pero qué más, o sea, el mejor recibimiento que puedo haber tenido, de verdad, gracias. Malfi, bueno, gracias Connie, gracias a las dos, la verdad que es un placer estar aquí echando plática. Mira, aquí estoy con mi mate para estar hidratada, tener la boca hidratada y pues seguir echando plática. Estoy muy emocionada por todo lo que tenemos que hablar, una plática de personas que se conocen, muy relajada. Es muy, es muy loco, pero yo siento que estamos en una industria que parece tan grande, pero es chica a la vez, que siempre, siempre terminamos coincidiendo con las mismas personas. Que de hecho, justo lo que decía Malfi, que claro, estábamos ahí esperando la anécdota de Ozuna, estábamos, estaban todos los medios, los compañeros, colegas, estaban todos esperando la entrevista y pues que se demoró un tantito en llegar. ¡Híjole! Pero estábamos todos ahí esperando con muchas ganas de platicar con él, de que nos cuente todo y ahí Malfi, yo no la conocía en persona, pero sí sabía quién era. O sea, entonces se me acerca y me dice, Luciana, yo soy el medio tal y queríamos justamente tu pillar de hablo para hacer una entrevista y platicar y todo. Y yo, ¡ah, eres tú! ¡Qué bueno! Y ahí pegamos súper buena onda y pues bueno, y aquí estamos. A mí me ha pasado siempre con, yo siempre estoy como del lado de el artista que está yendo al medio y que está haciendo entrevistas y que siempre está cansado y que siempre le hacen las mismas preguntas. Es muy refrescante cuando te encuentras con personas que tienen la capacidad de, yo quiero decirle como leer el cuarto y entender como la situación en la que estás para poder darle la vuelta siempre y sacar una buena entrevista. Yo creo que es admirable y es una cosa súper difícil, la verdad. Casi psicóloga eres. Sí, es difícil, ¿sabes? Porque, bueno, a mí me encantó. Yo estudié licenciatura en comunicación y teníamos una materia que era especializada en entrevistas. Entonces yo desde ese minuto uno a mí me encantaba. Yo la hacía por escrito, de hecho yo trabajé en una revista ya muy conocida y yo al principio escribía, escribía mucho. Y luego dije, amo entrevistar, o sea, sacarle ese bocado a las personas. De hecho me pasa que, por ejemplo, a veces no puedo mediar cuando estoy con mi gente o con mi entorno, mis amigas y me dicen, ay, ya te salió la periodista. O sea, ya estás haciendo esas preguntas. Y yo es como que, bueno, es innato, es innato lo que tengo y pues me gusta mucho descubrir. O sea, yo soy, no sé, la comunicación para mí lo es todo. Y pues a mí me gusta mucho eso. Entonces yo creo que entrevistar a un artista es algo fascinante para mí porque, como ustedes bien decían, también es un trabajo, es una dedicación previa, hay que estudiar. Porque uno dice, ay, bueno, sí, me toca entrevistar a Ozuna. Por ejemplo, vamos al caso este que recién nos pasó aquí con Malfi. Y obviamente todos dicen, ay, sí, Ozuna tal, es de tal lado, hizo este álbum, hizo tal canción y ya. Y todos lo conocen. No, 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 pero hay que estudiar más de él. ¿Qué le gusta hacer? Comparación del álbum anterior, qué hizo, qué no hizo. O sea, yo veo entrevistas viejas de hace 10 años atrás de todos los artistas porque me gusta saber en qué ellos se encuentran cómodos a la hora de hablar. Porque uno tiene que sacar lo mejor del artista. Entonces por ahí tú sabes qué va a responder. Entonces tienes que hacer la mejor pregunta para que él se explaya, porque tampoco uno puede ser tan abusivo en decirle, ay, sí, bueno, y comiste pechuga de pavo ayer y fuiste a tal lado porque si no se van a ofender o van a decir, y esta es bruja, ¿me sigue? O sea, pero sí tienes que tener, digamos, como ese hilo conductor para que él se sienta cómodo y te responda todo. Y además tenemos la cuestión del tiempo que por ahí la gente no sabe, que es bueno que lo sepa ahora que lo estamos contando. Hay veces que las disqueras nos dan 10 minutos y de esos 10 minutos tenemos que platicar de su nuevo sencillo, de su álbum, de su gira, de lo que está haciendo últimamente. Y ya después no nos queda tiempo de nada y de esos minutos sacan dos minutos para el aire. O sea, es muy delirante a veces, pero yo la verdad que disfruto tanto de una manera de entrevistar artistas y platicar que, no sé, me encanta. No sé qué les pasa a ustedes cuando hacen eso. Fíjate que está muy interesante lo que comentas porque yo estoy del otro lado. Yo soy la RP que manda al periodista como que toda la información. Y yo también trato de mediar, ¿no? O sea, siento que estamos en un equipo donde él o la entrevistadora en este caso pues también tiene que prepararse, pero yo también tengo que hacer sentir al artista que todo bien, ¿no? Entonces es como una cuestión también. O sea, estudiarlo toma, o sea, sí realmente es una profesión, ¿no? Cualquiera puede pararse enfrente de un artista y hacerle preguntas que valgan la pena porque al final del día también todo el mundo repite. O sea, quieras o no, las preguntas se repiten. El chiste es como haces las preguntas. Pero a ver, yo te tengo una pregunta. ¡Ay! Me gusta, me gusta. ¿Cómo? ¿Tú te acuerdas quién fue tu primer, la primera persona que entrevistaste bien? O sea, porque a veces tenemos prácticas y tareas y todo eso. Pero así, la primera que te aventaron y dijiste, ¿qué hago aquí? Sí, la primera nunca se olvida porque, de hecho, yo apenas llegaba a México, de Argentina. Entonces era todavía pandemia y yo es como que todavía no tenía el ritmo de telehit, no sabía bien cómo se hacía. Entonces yo había artistas que la mitad no los conocía porque quizás por el tema cultural, fronteras, que por ahí hay artistas que son extremadamente talentosos, pero por ahí no llegan a otros países. Entonces me pasó el caso, por ejemplo, no sé si lo conocen a Leon Leiden, el leoncito, que él es instrumentista, músico, productor, empezó en las redes sociales y la verdad hizo increíbles canciones. La gitana, bueno, con la gitana se hizo conocido él también, como más mundialmente. Pero lo que voy es que yo me tuve que preparar mucho y antes era, no sé, estaba nerviosa tres días antes y es como que tengo que estudiar esto y a ver qué significa. Antes era como muy detallista en todo y ahorita es como que estoy más relajada porque obviamente ya tengo más experiencia y porque ya los conozco. Siempre me lo cruzo en algún festival o en algo. Entonces, pero por ejemplo, que es un caso muy particular porque yo lo conocí y antes no era tan conocido y los dos empezamos juntos. Entonces yo entrevistando y él como artista, que si bien, bueno, era muy conocido en redes sociales, pero quizás en la industria de la música no era tan conocido. Y pues los dos comenzamos así y de chavitos y ahorita verlo crecer tanto y todos los logros que hizo, sus colaboraciones, sus canciones. La verdad que me enorgullece mucho porque yo cada vez que lo veo o al programa yo digo, ay, leoncito, o sea, te adoro, te admiro, o sea, porque yo antes lo veía era como un pichoncito. Sí, y aparte luego hay momentos en los que dices, bueno, en qué momento pasó todo esto, ¿no? En qué momento creció todo esto. Y me encanta cuando va de la mano, ¿no? Van creciendo tú con la capacidad que tienes de llegar a muchas otras personas, el artista con la capacidad que va creciendo también de llegar a muchas otras personas y hay un punto en común muy interesante. Sí, sí, sí. Y de hecho me ha tocado de todo. Me ha tocado, por ejemplo, estudiar mucho tiempo antes a un artista y después me ha tocado que, por ejemplo, no sé, por cuestiones de técnicas o mala comunicación o algo, una vez que hubo un problema que me pasaron un artista que a mí no me tocaba y me dijo, Lu, ¿ya estás lista? Y yo era nueva, recién empezaba en este medio. Y yo dije, ¿cómo? Y no tenía ni idea quién era. No vamos a revelar quién era, pero no tenía ni idea quién era. Y era como, Lu, vas ahorita. Y yo estaba de chongo así con mi playera, o sea, creo que era viernes ya por la tarde, yo estaba en otra. Y pues mi productora me dice, Lu, ¿ya vas en cinco? Y yo, ¿en cinco? O sea, fue como, ¿qué? Y ahí, pues cuando yo digo, cuando, cuando me curtí, que dije, ya, a raíz de esto puedo hacer todo. Porque sí, hice una entrevista espectacular. En dos minutos vi quién era el último sencillo que estaba haciendo y ya con eso me bastó. Hice una muy buena entrevista. Nadie se dio cuenta de que yo no sabía nada del artista. Y pues, pero eso a mí no me gusta. A mí me gusta siempre estar súper informada. Obviamente, bueno, es un caso que esa parte, no lo hagan en sus casas. Es un caso que se dio, que, bueno, fue también un error mío, que yo me descuidé de la entrevista. Pensaba que no me tocaba a mí, pues sí me tocaba a mí. Entonces fue como lo resuelvo en ese momento. Me dijeron, Lu, ¿qué hacemos? La cancelamos. Y yo, no, de ninguna manera. Claro. Yo veo cómo lo resuelvo. Así salga malísima, pero yo la voy a hacer. Sí, claro. Guau, qué valiente. Sí, 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 pues y salió súper padre. O sea, salió súper padre. Y pues, bueno, pasa de todo también, ¿no? O sea, y hay artistas que de pronto son súper buena onda. O como ustedes decían al inicio, quizás vienen de tantas entrevistas de todo el día, porque vamos a contarle a nuestros oyentes que por ahí los artistas tienen un día de prensa. Entonces arrancan desde temprano de las diez de la mañana con veinte medios. Y pues los veinte medios le van a preguntar lo mismo. Entonces, como dice Malfi también, de a ver, ¿de qué manera podemos lograr lo mejor del artista? ¿Qué puede darnos más, además, de los ABC que todo el mundo le pregunta, no? Algo que también caché en la entrevista, que yo admiré muchísimo y nos ha pasado, porque a mí me pasa trabajar con gente que admiro mucho, ¿no? Y en la entrevista tú fuiste sumamente profesional, obviamente es tu profesión, ¿no? Pero en ningún momento como que cruzaste esta barrera de fan, por así decirlo, ¿no? A ti te ha tocado, digo, estás, tú lo dices, estás muy bien curtida en ese aspecto, pero a ti te ha tocado un momento donde realmente es demasiado para ti y tienes que con todas las fuerzas regresar y decir, Luciana, no, no lo hagas. O has visto algo que, ajá, o has visto algo de algún colega que realmente te ha hecho nunca querer ser como ese, brincar esa barrera, pues. Yo creo que tiene que quedar claro el límite entre el entrevistado y el entrevistador, o sea, el artista y el periodista, como quieras llamarlo. O sea, me parece que tiene que estar bien el punto marcado porque si no, llega la incomodidad. Y justamente lo que se brinda es darle un espacio cómodo, una atmósfera agradable para que el artista se pueda explayar, pueda platicar de diferentes temas. Entonces, tú, obviamente, me ha pasado muchas veces, gracias a Dios, que me ha tocado artistas que yo admiro muchísimo, que son fanáticos. Yo soy fanática de ellos. Entonces, como, por ejemplo, Pablo Alborán, que yo lo escuchaba de niña y sus canciones. Y te juro que cuando, aparte, él es hermoso y impone también. Entonces, es como que una queda así. Ah, no, nada. Bueno, me pasó también con Wisin y Yandel, que para mí ellos son como el dúo dinámico, el dúo de la historia, los reguetoneros, los pioneros. Y cuando los entrevisté, tienen una calidad a la hora de hablar y tan bonitos ellos, tan dulces, tan humildes, tan talentosos, que luego es como que te relajan a ti también, ¿no? O sea, si una está nerviosa del otro lado, ellos logran también relajarte. Esa es nuestra tarea. O sea, como periodistas, nosotros tenemos que relajar al artista, tenemos que hacerlo creer que somos amigos, así, y que estamos platicando, y que, porque es la mejor manera de que ellos se muestren auténticos. Y hay veces que me pasa con, no sé, Wisin y Yandel, cuando me pasó es como que yo sí estaba muy nerviosa, porque yo dije, wow, yo los admiro desde siempre. O sea, son realmente los reyes del reguetón, los pioneros y bla. Y justo era ese año en el que ellos anunciaban como que terminaban su dúo, que se separaban. Entonces también era todo muy importante para mí. Pero traté como de relajarme y, pues, les dije, antes que nada, soy su fan. Pero, o sea, lo manejé como normal, digamos. Como traté de ser lo más profesional posible y salió todo muy bien. Porque sí lo vibran, ¿no? Los artistas sí vibran cuando hay una capa de fan. Pero es que hay diferentes contextos. O sea, como que también va de dos lados, ¿no? Uno sabe como hasta dónde puede decir soy tu fan y hasta dónde ya empieza a convertirse en algo demasiado creepy, ¿no? Que puede llegar a pasar. Sí, por ejemplo, yo creo que siempre es bonito, no sé, de pronto no decirle a sí soy tu fan, pero con algunas palabritas o situaciones que ellos ya se identifiquen. Por ejemplo, ahorita me pasó con Ozuna que yo le pregunté cuál era la canción que él más sentía que el público explotaba en el escenario. Y él me dijo, ¿hay alguna? Yo le pregunté y él me dice, claro, el farsante. Entonces yo automáticamente... Era como que ya la tenía en mi mente y entonces él se puso a reír porque dije, la tiene, ya la sabe, es fan. Entonces yo creo que eso, al contrario de generarle una incomodidad, ¿no? O sea, se vuelven súper como de que me encanta, me encanta que la sepas, que la tararés, que apenas te diga el nombre ya sepas qué canción es. 100%. Y da para la charla, o sea, también es como porque saben que están, o sea, de cierta manera la ventaja de entrevistar como fan también ayuda a que el artista sepa que está siendo abrazado, por así decirlo, ¿no? Entonces también puede funcionar o puede ser un beneficio para la persona. Pero, por ejemplo, quítamonos un poquito como que la capa de fan, ¿no? O sea, entrevista, persona encargada, porque tú, aparte de entrevistar, eres conductora, eres modelo y al final del día tienes bastantes perspectivas, llamémosla así. Seguramente tú has visto a gente que entrevista, ¿no? Y has observado cuáles son sus, no sé, mañas o cosas que podrían... ¿Tú qué le has aprendido? Y si nos puedes decir de quién, que has dicho qué buen o buena entrevistador o entrevistadora. O sea, guau, me impresionó. ¿De la artista te refieres? ¿De tus colegas? Y pues yo admiro mis compañeras. Por ejemplo, a Wendy Salgado, Andrea García. Yo aprendí mucho de ellas. O sea, cuando yo llegué aquí a México, ellas ya estaban en el news. Entonces yo aprendí de ellas. O sea, Wendy es una persona que... Ella es colombiana y el padre hacía radio desde niña. Entonces ella creció ya con la música adentro. La salsa, el reggaetón, el vallenato, todo, todo. Ella ya lo tiene incorporado y a mí me tocó estudiarlo. Pero yo admiro eso de ella como que... Es impresionante lo que sabe de música, de todo y pues la manera de llevar a los artistas, ¿no? O sea, no voy a decir quién, pero una vez me tocó hacer... Ella es como muy... Yo la adoro. O sea, es de mis mejores amigas. Pero ella es como muy así perfectamente educada y estricta. Entonces, por ejemplo, si viene un dueto y uno de ellos habla más que el otro o no lo deja hablar, entonces ella se enfoca en el más... Como en el... En el introvertido, dices. Introvertido, no me sale la palabra. El más introvertido. El penoso. Exacto. Y le dije, bueno, ¿y qué opinas tú, Jaimito? O sea, como diciendo, no te estoy hablando a él, le estoy hablando a él. ¿Entiendes? Como que lo ubica, lo ubica a ese aspecto y yo admiro eso. O sea, es como que ¡guau! Me encanta. Como poner en jaque a la otra persona. Me encanta. Exacto. Como decir, ya ubícate, ya respondiste dos preguntas, tres, ya dale el turno a tu compañero. Porque hay algunos artistas que por ahí, no sé, obviamente las personalidades cambian, son diferentes y pues, o cada uno tiene su speech. Pero hay veces que por ahí les gusta ser como el protagonista, ¿no? Y yo respondo todo. Y pues los otros quedan ahí parados, sobre todo cuando son bandas. Sí. Y a mí me gusta saber qué piensa el baterista, qué piensa el tecladista, que o sea, está bueno también, ¿no? No solamente el vocalista es el responsable de toda la banda, ¿no? Cien por ciento. Y son cinco o cuatro o tres universos diferentes. Por ejemplo, yo trabajo con Enjambre, que es un artista acá mexicano. Los entrevistamos. Sí, me acuerdo. Y pasa que el baterista casi nunca habla, es muy tímido. Pero siempre que nos han tocado entrevistas donde le dicen, bueno Ángel, ¿tú qué piensas? Como que se asusta, pero siempre da una respuesta que no está en todos los medios, porque no habla casi nunca, ¿no? Entonces siempre que él da una respuesta va a haber una conversación completamente diferente a todas las otras entrevistas que hemos tenido ese día, por ejemplo. Y eso se me hace súper cool. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son tus herramientas así que tienes a la mano que te permiten dar lo mejor de ti cuando estás trabajando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, puede ser, para mí es importante tener la logística clara, tener claro como a dónde vamos, para qué vamos, como entender eso, o tener mi cafecito. ¿Cuáles son las herramientas que tú tienes a la mano que te permiten ser 10 de día? Mira, yo tengo un coach que a mí me gusta mucho, que lo utilizo tanto como personal, como asuntos personales, que me ha ayudado a resolver, yo creo que las decisiones más importantes de mi vida, lo conozco hace 5 años, él es argentino, es como psicólogo coach, yo lo adoro, y pueden creerlo que nunca nos vimos personalmente, ahorita creo que va a venir para mi cumpleaños, nos hicimos muy amigos a 5 años, pero no nos conocemos, y él me ayuda pues en todo. Entonces yo tengo, digamos, cuando hay conversaciones muy importantes que aplican tanto para la vida diaria como en mi profesión, en mi caso que entrevisto a personas, obviamente yo tengo en claro cuál es mi objetivo de la entrevista, ¿no? O sea, y luego me doy cuenta de qué manera, de qué manera me voy a dar cuenta que eso se dio, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no sé, si yo quiero lograr que él me diga, bueno, sí, voy a estar colaborando con tal artista, bueno, yo, ese va a ser, digamos, como mi aprobación de que sí logré mi cometido, ¿sabes? Como que tengo muchos, y además el más importante, ¿quién voy a ser? ¿Quién voy a ser como entrevistadora? O sea, voy a ser una persona súper profesional, con humor, porque, no sé, depende el artista que, no sé, que sea, hay artistas que son por ahí muy introvertidos, o callados, o por ahí, o al contrario, entonces, ¿cómo voy a ser para lograr un equilibrio? O sea, ¿de qué manera me voy a comportar yo con ellos? Entonces, si tú tienes esas tres ideas claras, ¿quién vas a ser? ¿Cuál es tu objetivo? Y ¿de qué manera te vas a dar cuenta que lograste la situación? Yo creo que ahí ya lo tienes todo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás conversando y te das cuenta de que todavía no tienes el objetivo, ya te acuerdas quién sos, a dónde vas, y no vas a parar hasta lograrlo, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza. Entonces, es como un hilo conductor que te va llevando hasta lograr eso que tanto anhelas, ¿verdad? Eso es para mí clave. Y más allá, obviamente, de estar estudiada, de informarme, por ejemplo, hay a veces bajadas de líneas del manager o de alguien muy cercano que dice, mira, no hay que preguntarle de esto. O el artista no quiere que hablen de su familia, o de su pareja, o de su reciente separación. Entonces, obviamente hay que ser muy respetuosos a la hora de hablar, porque no se pueden hablar de esos temas. No, y es muy interesante lo que dices, porque retomando este tema de bajar el objetivo, creo que para las entrevistas ayuda mucho, porque entonces siempre va a haber una guía, ¿no? Tú vas a poder ir guiando la conversación hacia la promo del álbum, el promo, lo que sea que quieras promover. Pero al mismo tiempo, tú como periodista vas a poder explorar o arriesgarte a hacer algunas preguntas fuera de, pero sabiendo siempre cómo regresar. Exacto. Y aparte, la pregunta puede cambiar todo el tiempo. O sea, tú no sabes qué te va a responder. Justo. Y a lo mejor, yo por ejemplo, lo que hacía antes era, cuando apenas estaba empezando en esto, yo tenía mis preguntas de memoria y después dije, no. O sea, sí está bueno saber qué preguntar, obviamente, pero no. O sea, las preguntas tienen que venir ahí porque uno tiene que escuchar al artista. Hay muchos periodistas que me pasa que, no sé, por ejemplo, preguntan algo, el artista responde y luego vuelven a preguntar una pregunta, algo que ya él contestó. Entonces es como que no me estabas escuchando. O sea, como que es otra pregunta que ya tenía todo de memoria y ahí es cuando se quiebra la comunicación y ahí es cuando el artista dice, pues, le vale. O sea, me está escuchando, está haciendo su entrevista. Entonces hay que ser muy pila a la hora de prestar atención de, bueno, tienes que tener en cuenta todo porque obviamente es en vivo, no puedes perder tiempo, sale de una vez. O sea, ahí no hay tiempo para repetir. O sea, así como se graba, tiene que salir. Entonces son detalles que uno tiene que estar con los cuatro ojos así y las luces prendidas prendidas porque él te pude, no sé, de pronto tú te imaginas un objetivo y de pronto él te dice, no, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer corridos tumbados ahora. No, o sea, ¿y qué le vas a preguntar? ¿Cómo se llama a su abuela? No, o sea, obviamente, o sea, sí tienes que tener las antenas bien paradas con eso. Tienes que tener una capacidad de respuesta muy trabajada también. O sea, yo creo que tienes que trabajar mucho el estar en situaciones de estrés porque en un espacio como un estudio, bueno, igual está un poquito más controlado, pero cuando de repente tienes que agarrar al artista en un espacio que nada que ver con tu zona de confort como periodista, llegas y tienes un minuto para hacer la pregunta indicada. Yo me imagino las alfombras rojas, ¿no? Que ha de ser una situación muy estresante tanto para el artista como la persona que está haciendo las preguntas. Que tienes literal una pregunta y no puede ser la pregunta de qué viene, ¿no? O sea, qué viene en tu carrera, ¿no? Tiene que ser algo súper puntual. Exacto, exacto, sí, bueno, a mí también me ha tocado y pues también depende del medio, depende de lo que te piden, hay diferentes factores, ¿no? Pero sí es de mucho nervio, es de mucha, no sé, pero es un nervio que yo, es como que es mi parte para vivir, o sea, de eso, eso a mí me encanta. Yo soy la persona que no, no podría estar las 24 horas del día haciendo lo mismo, o sea, es como que, no sé, yo, yo tengo amigas que por ahí están, no sé, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un mismo lugar y pues yo admiro a esas personas, o sea, de hecho, o sea, mi mamá, o sea, es farmacéutica y ella está horario, o sea, cumple diferentes horarios, así, igual y todo, y yo digo, pues yo no podría, yo necesito hacer todos los días algo diferente, o sea, es como que no puedo, no puedo estar así como horario de oficina, no, me vuelvo loca. Bueno, tiene mucho que ver con todo lo que haces, ¿no? El ser modelo es muy cambiante, o sea, cada vez que lo estás haciendo es en un contexto diferente, el ser actriz es ultra cambiante, y luego ser periodista es sacarle la información a otra persona es muchísimo más complejo de lo que uno piensa, y es mucho más fácil, es mucho más probable que como artista te encuentres con personas que no lo hacen bien a personas que lo hacen bien, eso es lo que yo siento, o esa es mi experiencia, por lo menos cada vez que voy a días de prensa, es como, me gusta evaluar, ¿no? Me gusta, aunque yo no tengo nada que ver, yo simplemente estoy escuchando y de repente digo, oye, no, eso no se puede preguntar, me gusta entender de dónde vienen las preguntas, ¿no? La creatividad que tiene el entrevistador, ¿no? Porque te das cuenta, o sea, no puedo parar de reiterar lo importante que es investigar lo que estás, lo que a la persona a la que vas a estar entrevistando, y más que eso, tener tus key points de qué es lo importante, lo que acabas de decir, ¿cuáles son los objetivos que vas a tener con esta entrevista? Yo creo que una persona que me encanta como lo hace, es este, bueno, soy fan de la morra de Oprah, pero también se me hace que lo que tiene ella es que también está en un ambiente tan controlado que ya es difícil no hacerlo, y tiene todos los años de experiencia del mundo, pero me imagino también de, no, yo quiero sacarle a este güey, vamos al extremo, ¿no? chisme, yo quiero sacarle a este man que realmente sí le puso el cuerno a esta otra persona, ¿no? Un ejemplo cualquiera, y que logran sacarlo, eso a mí, así, guau. Sí, 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 es para aplaudir, la verdad, o sea, porque tienes que tener mucha autenticidad y además esa rapidez así para calar enseguida lo que te está diciendo, ¿no? Porque ya los segundos, si lo dijiste dos segundos después, ya bye, perdió, o sea, se perdió. Pero sí, es básicamente eso, y también llevar el ritmo del entrevistado, porque me has tocado muchas veces que llegan y están cansados, y luego me doy cuenta de cómo depende de nuestra energía para que ellos se sientan bien, ¿no? Entonces, si los ves muy, y me ha tocado ver, porque yo siempre me veo, de hecho antes en el programa del hit cuando empezaba a grabar, yo lo que hacía era, me compré una cámara, dejaba la tele prendida y filmaba. Entonces, cuando regresaba, yo veía en qué podía mejorar. Y yo me decía, uy, no, acá fíjate cómo hacía con las manos y acá, y no, podría haber dicho esto en lugar de esto. Yo siempre muy, yo soy muy disciplinada, porque siento que, o sea, de los sueños a la realidad es la disciplina. O sea, y muchas veces dicen la disciplina mata talento, que no estoy tan de acuerdo, pero, o sea, yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Y, y pues yo siempre fui al principio como de que quiero ver, quiero verme, y me costaba muchísimo verme. Me costaba horrores verme en la televisión, cómo conducía y todo. Y además, al momento de controlar mi neutro, mi acento argentino y todo, y era como de, ay, no, 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 ¿por qué dije esto? Y, y pues me di cuenta viendo entrevistas de cómo una, una, una persona llegó como así, como, hola, ya tenemos el honor de recibir, y bla, de Puerto Rico para el mundo está con nosotros, bla. Y, hola, así. O sea, ¿entiendes? Como, ok, o sea, hay que tener como una fortaleza para decir, ya, vámonos. O sea, entonces, ¿cómo sacar, digamos, lo mejor de él sin que sea algo empalagoso? Porque tampoco al artista le gusta que lo estén chuleando todo el tiempo. Sí. No les gusta. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer sentir bien? Y luego veo esa evolución en la entrevista de esos cinco minutos, de cómo el artista empieza así súper, hola, y después, ay, gracias, me encantó la entrevista, ay, qué bueno, qué padre, y vayan a todos. Y se acuerdan de ti. Mi nuevo sencillo, exacto. Entonces, para mí, eso es lo más valioso del mundo. O sea, que el entrevistado se sienta bien, y que obviamente todos tenemos malos días, o, como te digo, hay artistas que están todo el día haciendo entrevistas, y están cansados de responder lo mismo. Entonces, dice, hoy, viene otra igual. O sea, es como que se cansan. Entonces, tú tienes que tener como esa cota de original, de diferente, y pues, siempre dar lo mejor. Es que justo es muy interesante lo que dices, porque siento que a veces nos abrumamos con la autocrítica, ¿no? Y nosotros mismos somos así como, no, no puedes, lo haces mal, whatever. Pero lo que tú haces con, por ejemplo, que te grababas y que observabas qué podías mejorar, no necesariamente, o sea, tu perspectiva no es qué estoy haciendo mal, sino qué puedo mejorar. Es como súper valioso en un ambiente laboral como el tuyo, donde tienes una cámara en frente, atrás, arriba y abajo, ¿no? O sea, sí es como una cuestión muy, muy valiosa que tú estés observando, bueno, qué puedes cambiar, qué puedes mejorar, qué no salió tan bien como te gustaría para la próxima tenerlo en mente. Y me llama mucho la atención ese ejercicio, porque, no te creas, muchas personas que forman parte de la industria, incluyendo bandas y músicos, nunca se sientan al final del concierto a decir, bueno, ¿qué podría mejorar? Sí, sí. O yo, por ejemplo, yo que hago, no sé, bloques de entrevistas, yo misma es como, no, a ver, ¿qué podríamos mejorar? Y esa es una gran, 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 sí, disciplina, pero hasta es una cosita que te toma 10 minutos después de lo que hiciste, analizarlo, obviamente sin ser autocrítica, así súper cruel, porque pues el chiste no es como tirarte al piso sola, ¿no? Total, total, pero yo creo que con eso haces la diferencia, pero al 100. Y me pasa también, por ejemplo, que en el programa que yo hago, en Telehit, también, al principio era hablar todo el tiempo, yo terminaba el programa y le decía a mi productora, Bill, dime, ¿qué tal? ¿qué tal hoy? O sea, ¿qué puedo mejorar? Ya. Y a ella le encantaba, o sea, a ella es como, me encanta no que me preguntes, o sea, y yo, claro, o sea, la idea es siempre ser mejor que ayer y pues avanzar, y, o sea, y siempre estar, digamos, como en esa evolución y yo creo que el ser humano siempre puede mejorar día a día. Entonces, de pronto hay situaciones que yo no me voy a dar cuenta y pues qué mejor que tu productora que te conoce ya de años y todo y te diga, uh, la verdad es que, no sé, te vi medio rara hoy con esto o, ok, le voy a poner más atención. Gracias. Yo lo tomo como, para mí, esas críticas constructivas, para mí son los mejores, para, para permitir crecer, ¿no? O sea, y es lo mismo que cuando viene una amiga y te dice, oye, tenemos que hablar porque me pasa que estás actuando de esta manera y de esta manera y uno generalmente lo puede tomar como una ofensa, ¿no? O sea, es como que gracias por platicarme y hacerme darme cuenta de esas cosas, que por ahí yo no me daba cuenta. Requiere un trabajo, requiere que tú te trabajes a ti misma para poder aceptar esas cosas de una forma positiva, porque justo Miranda, nuestro querido aquí jefe, nos hizo, nos hizo una lista como de, de, de puntos y había uno que me encantó que era sobre el síndrome del impostor, como estás en una situación de exposición donde que se presente el síndrome del impostor es súper fácil, de por sí todos los tenemos, lo tenemos en algún momento activo en nosotros, pero es un, es un, es un duende ahí que no puede venir a la hora que tú estás entrevistando porque sí te puede arruinar, este, como la calidad de la entrevista que vas a dar, ¿no? Obviamente, mi duda es como, ¿has tenido que luchar con este tipo o cómo trabajaste para poder aceptar esas críticas de una forma positiva y que te hicieran mejorar, ¿no? Y es todo un proceso, porque, por eso te digo, también es importante de, de hacer como una introspección de, de quitar el ego a un lado, porque no se trata de ego, o sea, es como, acá vinimos a aprender todos y todos cometemos errores, entonces, si tú te quedas en el lado de víctima o te justificas todo el tiempo, pues, ay, nunca vas a aprender, o sea, si tú no aprendes a aceptar la situación y a evolucionar, pues, bye, o sea, y cuesta, cuesta, obviamente, en todo, y esto aplica para, para tus, no sé, relaciones, familia, trabajo, lo que sea, o sea, yo, para mí, que vengan y se tomen el tiempo y decirme, Lu, ¿te puedo hablar? O sea, obviamente, gente que me, que me quiere, que me conoce, que me digan, Lu, mira, este tiempo ha sido así y así y así y así, ¿qué pasa? ¿Podemos mejorarlo? O sea, para mí eso es lo más valioso del mundo, porque si no le importara, no te lo dirían, ¿me entiendes? O muchas personas, no sé, de pronto, o de ahí, en el ámbito de las, de las relaciones de amistades y todo, sale el chisme, ¿no? Ay, Luciana se está comportando como tal y ahí se hace el chisme, ¿no? Una verdadera amiga va y te habla y lo mismo pasa en el trabajo. Entonces, al principio, obviamente, no es fácil porque están atacando tu ego, es como de que yo, yo pensaba que yo era de esta manera, pero no, o sea, entonces, ¿qué me queda? ¿Aceptarlo y evolucionar o hacerme la víctima y seguir igual? Pues no, o sea, hay que, hay que evolucionar y hay que crecer y me pasa eso de que yo todo el tiempo le estoy preguntando a mi productora, todo el tiempo, ¿qué tal hoy? O cuando hay algo por ahí especial o nuevas herramientas, nuevas situaciones, entonces yo le digo, a ver, dime esto, ¿cómo me viste? Entonces, para mí eso es sumamente valioso. Me encanta, me encanta. Eso de quitarse el ego es de las cosas que nosotros en Bingo tratamos de promover más que nada porque nos, sobre todo, damos muchas asesorías y con artistas emergentes, muchos, y de las cosas que más notamos es cuando el ego está tan presente en el artista que literalmente no permite, o sea, no permite que entre otra forma de trabajo, que entre otra forma de poder ver las situaciones, ¿no? Y muchas veces el ego simplemente nos deja ciegos ante la capacidad de ser mejor mañana, eso es 100% real. Y siento, de nuevo, siento que eso solo se logra o viniendo de una familia que tiene clarísimo eso y te inculca, que es poco probable porque todos crecimos, bueno, yo crecí en una familia católica, así, súper, sí, ajá, entonces, ortodoxa, entonces tienes que encontrar herramientas alrededor que te permitan agarrarte y decir, no, 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 esto no, no, esto no soy yo, o sí soy yo. Yo tengo una duda, yo tengo una duda y es, ¿cuál es tu rutina de la mañana, por ejemplo? Porque nos hemos dado cuenta cuando entrevistamos a personas que tienen esta capacidad de dejar el ego al lado, de repente tienen una rutina muy sagrada, ¿no? Para poder vivir su vida con el ego al lado, ¿cuál es la tuya? Mira, a mí, yo cuando me despierto automáticamente voy al gimnasio, o sea, yo me hago mi licuado de leche, de banana, de plátano, de proteína, y no voy al gimnasio, es como que necesito descargar esa energía, y yo era cero deportista, o sea, eso lo cambié hace un poquito más de un año, que ahorita voy al gimnasio no por el cuerpo, no por lo superficial, sino por lo que me hace sentir a mí. Es un hábito, y ahí lo convertí en un hábito, que también estoy leyendo un libro, no sé si lo puedo decir, pero a mí me gusta mucho, que es Hábitos Atómicos, que justamente habla de, es divino, que justamente habla de no enfocarnos en la meta, sino en el sistema y en el proceso, porque ahí nos armamos como personas, como seres humanos, y ahí establecemos reacciones de, no sé, de microsegundos, que si tú las haces al día siguiente, vas a ser mucho mejor, ¿no? Si, por ejemplo, si quieres empezar a leer de finanzas, bueno, cómprate un libro y por lo menos lee 10 páginas todos los días, mínimo. Aunque sea un poquito, tú dices, no tengo tiempo, bueno, 5, 5 páginas apenas se despiertan. Al cabo de 3 meses vas a saber sabiendo un montón, haz de cuenta, o quieres estudiar piano, ok. Empieza a leer, empieza a comprarte el piano, empieza a ir a una clase, no sé, empieza, hoy está todo en internet, hoy tú buscas en los buscadores que quieras y está todo. Entonces, es salir de la zona de confort y pues yo, mi rutina es esa, es como, yo empiezo y tengo como mi ritual, así como de mis palabras, de afirmación, de positiva y sobre todo cuando tengo que hacer un programa al aire, cuando tengo que, hay veces que la suerte puede estar de tu lado o no, pero bueno, tú pones lo mejor de ti para que todo salga mejor y esa autoestima, ese, no sé, esa empoderamiento que ahorita está como super power en todos lados, que se refleje, que se refleje y pues es increíble cómo podemos cambiar la energía. O sea, el pensamiento es clave a ver si lo tildas de un lado negativo o positivo, tú eliges. Entonces, yo me levanto con esa actitud, a veces leo unas páginas, me voy al gimnasio, luego regreso, me baño y ahí empiezo todo mi día de entrevistas, de calificación de entrevistas, del programa, ver la ropa, porque también, o sea, yo a veces me cambio cinco o seis veces al día, porque no puedo salir con la misma ropa que hago una entrevista, luego otra, después me voy al programa. Entonces, también es dedicarle tiempo a eso, es dedicarle tiempo a la moda, a cómo me veo, quieras o no, pero también tengo mi parte interior. Me gusta hacer yoga kundalini, entonces una vez a la semana hago yoga kundalini porque siento que me conecta conmigo. Y muchas veces yo estuve como muy perdida en la vorágine del trabajo, de las actividades. Yo a veces no paraba, dormía cinco horas, mis amigos me decían, no, ya, párale, o sea, estás, bájale. Entonces dije, ya tengo que conectar con esa Luciana, ya, necesito conectar con esa Luciana. Entonces ahí, quieras o no, si tú no bajas, te enfermas. Cien por ciento. O sea, el cuerpo es que te pone, te dice, a ver, a ver, chiquita, te vas a calmar y te vas a quedar aquí. Entonces trato como de tener como la televisión y las redes sociales, es algo tan superficial, tan por ahí tan externo, no sé si tan superficial, pero por ahí externo. O sea, sí trato de conectar con mi parte, ¿no? De ir cada tanto, no sé, cuando puedo ir a un refugio de animales. A mí me gusta mucho visitar los refugios de animales. Eso conecta mucho conmigo. Es como que me saca una paz y un amor que es inexplicable. Y más cuando uno es extranjero y está solo en otro país, que por ahí necesita ese apoyo de la familia. Obviamente agradezco a la tecnología que, no sé, hago videollamadas con mis padres y mi hermana y todo el tiempo, pero no es lo mismo. Claro. Entonces sí necesito como reunir esa parte interior para tocar tierra, para estar firme, irme al parque, como que siempre trato de hacer alguna de esas actividades. Y eso no lo hice siempre. O sea, yo, conforme pasa el tiempo, uno va cambiando, uno va teniendo experiencias y ahí es donde uno se fija qué es lo mejor para uno y toma decisiones. Si yo digo, ok, o me quedo después de trabajar toda la semana y estar cansadísima, me quedo relajada en mi casa a ver mi serie favorita o tomarme mi copa de vino y leer un libro o me voy de fiesta con una amiga. Pues no, a veces yo elijo quedarme tranquila. También hay que cuidar mucho y hay que tomar decisiones. Y después, bueno, si esas amigas se enojan o no, bueno, es problema también de ellas, ¿no? O sea, uno tiene que también cuidar y, pues, cuidar la energía. Y sobre todo en el medio donde estamos. Sí, porque te la roban. Te la roban. Te la quitan, seguro. Y yo también creo que hay momentos para todo. O sea, hay momentos, y es lo que yo les digo a mis amigas, hay momentos para vernos y salir y ya sabes, dormirnos hasta las tres de la mañana y después ir a desayunar en casa de Toño. Pero hasta esa, hasta esa experiencia hay que hacer que valga la pena, ¿no? O sea, si ese es el plan, vamos a concentrarnos para que ese es el plan y que nos vamos a poner, cómo nos vamos a arreglar, a dónde vamos a ir, ¿no? O sea, pero tampoco hacerlo por enfiestar, por el típico así de, pues, es que estoy joven, X. Es como, no, más bien ahorita aprovecha que puedes nivelar tu energía para todo lo que quieres hacer, pero necesitas balancearte porque si no vas a, o sea, no vas a tener energía para nada, o sea, ni siquiera para salir, que es lo más fácil. Esa, esa experiencia, esa, esa, esa sabiduría, amiga, déjame decirte que viene o con la edad o con experiencias súper fuertes. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Y siempre en la industria, bueno, por lo menos en el entretenimiento, creo que todos hemos tenido un momento de quiebre que nos permite alejarnos y decir, ok, ok, o sea, si me gusta esto que estoy haciendo, pero si no me empiezo a cuidar, bye, o sea, no va a funcionar. En mi caso, fue hace como tres años, bueno, la pandemia, ¿no? Que nos, nos, a mí me puso en jaque muy fuerte y, y fue como, a ver, sí, ajá, soy muy buena en mi trabajo, sí, ajá, me va muy bien, pero, ¿y mi vida? O sea, ¿cuál es mi vida? Y me di cuenta que yo me había dedicado a mi trabajo toda la vida y es como, no, 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 esto ya no puede ser así, esto no tiene sentido. A mí me gustó mucho. No, sí, y el tiempo de calidad y, y, y pues cuidar mucho a, a tu gente, a tu ser querido, porque uno por ahí no se da cuenta y, y yo a veces, yo creo que también me pongo muchas tareas y cosas para, a veces, para no extrañar y para no estar pensando en, ay, mi sobrino, me estoy perdiendo la fiesta de cumpleaños, entonces, es como que me lleno de cosas y de actividades y, pues, eso tampoco está bien, entonces, digo, por ejemplo, este año yo, yo dije, voy a tratar de verlos, antes los veía, no sé, o, o dos veces al año, entonces, ahorita digo, no, mínimo cuatro veces este año y ya voy por dos, entonces estoy cumpliendo, ya voy por dos, estamos a mitad de año, me faltan dos veces más, me lo propuse porque dije, sí, sí, tengo que ver más tiempo a mis padres, compartir, a pasarlos, porque al fin y al cabo, el trabajo puede, puede variar, puede cambiar, pero lo que te da eso, lo que te da el amor, o sea, es tu familia, es tu círculo, es tu gente, entonces, hay que darle tiempo. Me encanta. Y prioridad, y tiene que ser tu objetivo, o sea, porque antes tu objetivo es ser la mayor y más increíble TV host de México y ahora es como ser una TV host que me dé la oportunidad de ver a mi familia cuatro veces al año y qué tengo que hacer para lograrlo, y eso te lleva a ser muy buena en tu chamba. Manifestando. Manifestando. Entre más específico seas, mejor. Listo. Porque estás hablando con dos personas que tienen su ritual de la mañana y, o sea, te entendemos, perfecto. Sí, 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 este, disfruté mucho el, el, el video que hiciste para los Latin American Music Awards, creo que fueron, sí, sí, los AM. Ah, el de, el del día previo. Ajá, porque me gustó muchísimo que, que, eh, demostraste que no solamente es, bueno, me arreglan y ya me pongo ahí, es como, o sea, empiezo temprano, voy al gimnasio, porque es parte de, o sea, el hecho de que estés bien emocionalmente, ayuda a las entrevistas, ayuda que estés, que tengas la energía para aguantar las grabaciones, este, que enseñaste como un poquito, como que te pasan el guión y tú lo tienes que estudiar, o sea, hay muchas veces que no sabemos lo que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, tú tienes algún tipo de herramienta, o sea, ¿cómo se ve tu calendario? Porque con los stylings, con todo eso, o sea, ¿tienes herramienta o más bien es como? Mira, yo soy muy, te lo iba a mostrar, pero justo lo tengo apoyado en el, en el teléfono, pero tengo mi agenda, yo soy chapada a la antigua, tengo mi agenda, a mí me gusta escribir, entonces, tengo todo ahí, y pues, es un desmadre, o sea, actividad tras actividad. Pero tú la entiendes, o sea, ¿te funciona a ti? Sí, 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 a mí me encanta, y me gusta mucho el color, yo cuando estaba en la universidad era mucho de, yo tengo mucha memoria visual, entonces, es como que identifico, no sé, palabras que por ahí no me acuerdo, les pongo un color y ya me acuerdo, o sea, o las subrayo de alguna manera, y eso me ayuda muchísimo, entonces, no sé, de pronto en la agenda tengo, o eventos muy importantes, los remarco con un color, les pongo como hasta sticker, cuando estoy muy emocionada, así, de que, ay, este es un día muy especial, voy, agarro un sticker y le pongo, o sea, a mí me gusta mucho eso. Amo, amo a los stickers, yo también, los amo, los amo. Sí, somos las niñas de los colores. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces como que nos saturan con opciones, así, de tienes que hacer esto, y tu calendario se tiene que ver así, y es como, no, a ver, ¿qué te funciona a ti? ¿No? Sí. ¿Qué, cuáles son las herramientas que te funcionan a ti? Sí, y ya hacerlo y escogerlo. Oye, Lu, fíjate que nos estamos acercando al cierre de este programa. Oh. Sí, nos, nos, siempre amamos las charlas que se hacen, porque siempre nos, o sea, yo anoté varias cosas de esta charla que voy a aplicar al rato, porque sí, definitivamente eres una mujer llena de experiencias y de conocimiento, y seguramente vas a llegar súper, súper, súper lejos, porque al final del día se nota tu pasión en lo que haces, y eso es súper bonito. Oh, gracias. Valioso. Mujeres, las admiro muchísimo, muchas gracias. Ay, nosotras a mí. Pero justo te quería preguntar una de esas cosas un poquito para ir cerrando, ¿no? Alguien que se quiere dedicar por ambos lados, por un lado a la parte del periodismo, de la conducción, y por el otro lado a bandas que quieren ser como entrevistadas o que van a ser entrevistadas. ¿Cuáles crees que podrían ser los mejores consejos para uno u otro? Mira, creer en ti. Creer en ti seriamente. Si tú lo sientes en el corazón, es porque sí lo puedes hacer. Obviamente con esfuerzo. Nada es gratis. No es que van a tocar tu puerta y te van a decir, ya estás contratada. No, tú lo tienes que buscar. Tú tienes que establecer un plan. Yo, por ejemplo, es increíble lo que le voy a decir, pero, por ejemplo, yo armo mi, digamos, mi plan de mis cosas. Entonces, corto revistas, así, pego palabras, me visualizo cosas, y yo veo, y eso lo hice hace un año, y digo, ay, ahorita lo estoy viviendo. Es increíble el poder de atracción que uno tiene y que uno puede generar. Yo, por ejemplo, ahorita, no sé, hola, hola. Sí, ya te escuchamos. Ya estás, ya estás, regresaste. Sí. Yo, por ejemplo, admiro mucho al programa Hoy, Andrea, Galilea, y yo lo veía, algo como súper lejano, o sea, de que, ay, me encantaría estar ahí. Y, pues, hace una semana me invitaron como conductora invitada. Entonces, uno por ahí dice, guau, o sea, uno sí, si nace en esta vida es porque puede lograr lo que se proponga, obviamente, con esfuerzo y trabajando y todo. Entonces, no se guíen de la gente, tienen que tener mucho cuidado con quienes se juntan, porque siempre somos el promedio de las personas con las que nos juntamos. Entonces, si lo único que hablan son de otras personas y no hay, digamos, diálogos de crear, de crecer, de cultura, pues, vas a quedar siempre en lo mismo. Entonces, sí es importante con quienes te juntas, qué hablas, qué dices, todo. ¿Qué haces? Porque uno por ahí, yo cuando veo a un artista, yo me pongo a ver qué hace. No lo que está en la televisión, sino qué hace para llegar ahí. O sea, entreno todos los días, me pongo como en la piel y me pongo a pensar también, digo, bueno, no sé, si admiro a tal persona, estoy comiendo algo y digo, ¿esa persona comería esto o esto? Como que me pongo mucho en la mente de la otra persona. Digo, esta persona, yo es como que me pongo en el personaje de la persona que quiero ser y, pues, también es un consejo muy importante es siempre creer que siempre va a haber personas que hablan desde su vacío o de su inseguridad. Siempre, y esto puede ser, no tiene que ser un enemigo ni nada, pero sí es importante que tengas bien claro tu objetivo, pero más que el objetivo, trabaja en la persona que quiere ser. Es como de que, porque es fácil decir, ay, sí, yo quiero ser conductora de televisión. Bueno, pero ¿qué hacen los conductores? Estudian, se informan, tienen un género en especial para desarrollar esto, 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 ve a clases de conducción o de locución, toma esto, toma cursos, ten una vida sana, relaciónate con gente del medio, haz esto, haz esto. Entonces, ya tienes una vida cercana a eso. Y quieres hacer esfuerzo, después te va a dar, te va a dar ese regalo de lograr eso. Pero es importante de cómo lo vivimos, cómo vivimos el camino, porque luego es como que nos enfocamos solo en la meta y nos olvidamos de vivir y de ser felices. Y eso es muy bonito. Sí. Ay, qué bonito. Me recuerda mucho a Joe Dispenza lo que estás diciendo. Me encanta. Bueno, estamos llegando, ahora sí, al final. Qué lástima. Lu, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Siempre, dejamos la puerta abierta siempre para tener a nuestros invitados e invitadas de regreso, cuando quieran estar aquí y contarnos algo. ¿Dónde te encontramos? Ahí, en arrobalucianacimondi, ahí me pueden escribir. Me gusta contestar mensajes. A veces no lo hago un tiempo, pero sí contesto. Pero, pues, me encantaría que a la gente le interesa algo. A mí me gusta mucho ayudar también y que yo pueda aconsejar desde mi lado, desde mi experiencia a lo mejor. Entonces, si hay algo por aquí, te digo, a ver, si alguien quiere más saber de la conducción o de este medio o lo que fuera, o sea, me encantaría que se lo hagan llegar a ustedes y, pues, la próxima vez hablar más de lo que pregunta la gente y lo que le interesa, me encantaría. Así que estén conmigo y, pues, me encantó esta plástica y el tiempo de ustedes también. Muchas gracias. Me encantó. Se me pasó volando el tiempo. Y, como estamos grabando el, perdón, a todos a spoilerles, estamos grabando el 6 de mayo, entonces tienes que poner en tu vision board el Met Gala para que en algún momento tú estés entrevistando en el Met Gala. ¡Claro! ¿Va? Claro que sí. Y nos avisas así de, ¡ya llegué! ¡Manifestando! No, no, no. Las mujeres cuando lloran, las mujeres facturan. Y sí, y sí. Y sí, Jesús, Hacienda lo sabe, Hacienda lo sabe. Pero, bueno, te mandamos un abrazo y, pues, nada, a todos los que, a todas y todos los que nos escuchan, gracias por su tiempo, les queremos mucho, ojalá les haya servido este podcast tanto como a nosotras y cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Gracias! No, eso se las dos. ¡Mua! ¡Bye, bye! ¡Gracias!